... Bueno, nos vinimos acá, estamos con los chicos del grupo, la agrupación Jóvenes Solidarios, viviendo un momento muy especial. Los mostramos a todos porque así los encontramos en este lugar. Hace muy poquito se quemó casi por completo esta vivienda y estábamos con la persona que estaba viviendo en el lugar y que lógicamente, consternada con todo lo que está pasando, bueno, breve, mucha gente lo sabe pero muchos no, hoy se están enterando. ¿Qué es lo que pasó? Contame lo que pasó en tu casa. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Agradecerles a todos los chicos, a todos los vecinos, a toda mi familia, a toda la comunidad de Navarro, porque la verdad que tuvimos un apoyo enorme de todos ellos. Bueno, te resumo, me fui a trabajar, yo trabajo en Metrovías, me fui a trabajar, por el asunto del paro no pude llegar a Merlo, le aviso a mi hija y a mi yerno que me vayan a buscar a Marcos Paz. Ellos salen a buscarme, en ese interín me llama Cecilia, mi vecina, que se me estaba incendiando la casa, los vuelvo a llamar a mi hija para que vuelvan, me habían pasado barraza, y llegaron y se encontraron con todo esto acá, decirles que en la casa no había nadie, que gracias a Dios los animales estaban afuera, no estaban en el lavadero encerrados, y que en sí no sabemos qué fue lo que pasó, no había estufas prendidas, no había... La dueña de la casa había hecho el cambio de cables en parte de la casa, agradecí a ella y me parte el alma, porque fue una mujer que siempre estuvo y aportó todas mis inquietudes, así que fue algo que pasó, le agradezco a Dios que mi hija y mi nieto no estaban, y agradecerles a todos los chicos por la ayuda que nos están dando, y a Navarro por el apoyo, no solo por Paola, por Cachito, por toda la gente, por todos mis vecinos, y por toda mi familia, muy agradecida. Bueno, me decías que se iban de la casa ya... Íbamos a entregarme de la casa de ella el sábado este, ella había venido hace 10 días y estaba muy contenta como yo tenía la casa, porque quería que la viera, me iba a alquilar a 50 metros, y yo el dolor del alma que tengo, obviamente por las cosas, son materiales, no importa, pero ver la casa de ella así como está me parte el alma, pero sé que voy a tener el ayuda de todos para por lo menos poder ayudarle a ella a reconstruir, porque es una entrada también económica para ella, así que Paola, agradecida siempre con vos, y agradecida a los chicos y a toda la sociedad de Navarro por el apoyo que estamos teniendo. Porque nos quedamos, bueno, esto es todo donación de la gente, nos quedamos con la ropa que tenían puesta, yo con la metrovía, mi hija con lo que tenía puesto, y el otro, bueno, el otro se va a recuperar, y si no, la donación de toda la gente fue impresionante, así que agradecida. Y a los bomberos, a los bomberos, por Dios, porque estuvieron lógicamente ese día, ¿no? Sí, aparte de la contención que me dieron, porque bueno, yo justo iba con él, y llegábamos y estaban todos acá, y nada. Sí, sabemos que se perdió un montón, pero si no fuera por ellos no quedaría nada, No, no hubiera quedado nada, absolutamente nada. ¿Ustedes fueron los primeros que estuvieron? Sí, nosotros estábamos cenando acá, bueno, lo que comentó Mami, nos llamó, tuvimos que volver, y cuando llegamos vimos esa escena horrible, que obviamente no nos dejaban entrar, pero bueno, viste uno de la desesperación, y querés sacar algo, sacar todo. Pero bueno, igual que Mami, agradezco a los chicos que están hoy acá, y los que vinieron ayer también, que la verdad que es terrible, lo que hacen es algo, obviamente orgullosa por ellos, porque es magnífico lo que hacen, aparte que también te apoyan, te alientan a seguir, a no bajar los brazos, porque es algo material, pero es de uno. Total, sí. Y bueno, así que bueno, nada. Además somos trabajadores, miren, porque trabajamos, somos gente de Navarro, y tener el apoyo a todos ellos, la verdad que fue maravilloso. Bueno, viste que se dicen muchas cosas, de que la juventud está perdida, bueno, ustedes lo están viviendo en carne propia, ¿no? No, así que bueno, la gente que los saluda, porque lógicamente estamos en plena nota, pero no me ven a mí, así que vemos que los están saludando, eso es lo bueno, esto es lo lindo del pueblo, ¿viste? Bueno, decíamos recién que un grupo de jóvenes, no hay que pensar por qué vienen, cómo vienen, cuántos son, de dónde son, de qué partido, sino que están haciendo un trabajo que creo que a veces llena más el corazón que lo material, ¿no? Totalmente, totalmente, la juventud no está perdida, la gente que está perdida es por las cosas que ustedes ya lo saben, pero esa gente es maravillosa, y yo creo que todos tenemos el derecho de ser felices, y más con esta gente que le dan el apoyo continuamente. Acá tenemos, yo creo que es la cabeza del grupo, así que ella estuvo hasta las 3 de la mañana del miércoles, porque nosotros no nos restuvimos toda la noche, todo el día mudándonos con las cosas que pudimos salvar, y ella firme con nosotros, así que agradezco. Un aplauso para ella. Bueno, ahora vamos a lo que por ahí puede hacer falta, porque me parece que es importante que sepan, a veces la gente dona de más, de tanto corazón, y dona cosas que por ahí no le hace falta y no se van a meterlas. ¿Qué es lo que se puede...? Yo les cuento, no es que uno haya rechazado cosas, quiero que sepan eso, pero sería, no quiero aprovechar nuestra situación para llenarnos de cosas que por ahí no las vamos a usar, o ya las tenemos, porque salvamos cosas, y entonces sería injusto para otra gente que por ahí lo necesita, poder agarrarlas nosotras. Lo que necesitábamos era que lo habíamos dicho, eran toallas, sábana, porque se quemó todo eso, la ropa, pero hemos recibido muchísimo, se reventaron el televisor del nene, pero eso es algo secundario, porque no tiene, es algo material, así que lo que nos ayudaron, estamos totalmente agradecidos. Bueno, lo mejor para ustedes, ojalá que podamos volver en otro momento, que estén celebrando todos juntos, con alguna comida, algo, todo mucho más normal. Nosotros lo que estamos necesitando, porque estamos trabajando acá en la casa, va a ser, hoy vamos a estar limpiando, y ya después vamos a necesitar pintura, vamos a necesitar cosas seguramente de ferretería, para la gente que quiera donar, o que hoy, por ejemplo, me quisieron donar plata, y yo dije que bueno, no, que prefería que esa plata la pongan en pintura, o en cosas que por ahí a nosotros nos hace falta, y que no tenemos hoy fondos para poder llevar adelante esta actividad, pero lo que vamos a hacer es, con los chicos, pintarle la casa, porque ya lo hablábamos, vamos a terminar de limpiar todo, y de ayudar de lo que más podamos, pero necesitamos albañiles, necesitamos electricistas, porque esas cosas no las sabemos hacer, estamos dispuestos a ayudar igualmente, pero bueno, hay cosas que no nos exceden, y no podemos hacerlas. Así que si hay alguien que quiera colaborar, o sumarse a algún albañil que nos venga a dar una mano, algún electricista. Bueno, pueden venir acá, o si no, dejar una dirección, un teléfono, lo que fuere, o si se pueden comunicar por alguna red social, ¿cómo hacen? A ver así. Sí, nosotros en sí, estamos trabajando con las redes sociales hoy, que es en Instagram, arroba jóvenes solidarios NBR, y en Facebook también es una página, jóvenes solidarios de Navarro, así que bueno, nos pueden contactar por ahí, y si no... Bueno, pueden acercarse acá, a calle 121 y 14, ¿no? Sí, 121 y 14. Los van a encontrar por lo menos estos días acá. Sí. Bueno chicos, muchas gracias, y ustedes, bueno, gracias por atendernos en este momento. Gracias, muy amable.